Tengo un tocadiscos que tocan música más triste que los demás Tiene roto el mecanismo que lo hace que gire con felicidad No me digas que es tarde amor, no me digas que es tarde voy Tengo una revisa llena de libros que nunca pude comenzar Siento que si empiezo ahora, cuando muera no llegaré ni a la mitad No me digas que es tarde amor, no me digas que es tarde voy No me digas que es tarde amor, no me digas que es tarde voy No me digas que es tarde amor, no me digas que es tarde amor, no me digas que es tarde voy Tengo un sueño recurrente En el que te veo bailando con alguien más En vez de culpar a la gente Te quiero pedir que me enseñes a bailar No me digas que es tarde amor 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 No es muy tarde para los dos No me digas que es tarde amor No me digas que es tarde amor No me digas que es tarde amor